De repente apareció Beatriz Bodegas, que es tan valiente como El Vida, y que ha sacado una película que se ha rodado cuatro semanas en Nueva York. Porque hubo un momento en que decíamos, vamos a hablar unos planos de lo que es el Puente de Drukli y de lo que es la Estatua de la Libertad. Vaya una segunda unidad y el trabajo se encuentra. Claro, aquí no hay... Y entonces ella, que es una bruta, y él que ha estado viviendo ocho años en Nueva York y que es Juanito, realmente, y todos pues dijeron, no, hay que volverlo a Nueva York. ¿Qué tiene de mí este personaje? Pues mira, yo me sentía que era yo hasta que de repente trabajamos con los actores españoles que habéis visto que forman parte de esa compañía de teatro. Ellos son Juanito, los que están aquí ahora mismo son Juanito. Yo me imagino que un día Penélope Cruz también fue ese personaje. Y entonces abrió un día una puerta y se encontró que allí había, en ese momento había un futuro y lo aprovechó. Todos quieren ser ese actor que triunfa allí, ¿no? Y yo creo que todos se lo merecen, pero hay un momento donde tienes 40 años y dices, pues igual estaría mejor en otro lugar. Y eso va bien esperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!